Una tienda de armas de Alapata fue asaltada por un ex empleado que supuestamente robó más de 90 mil dólares en armas de fuego, joyas y otro tipo de mercancía. Exactamente fueron 31 armas, estamos hablando de 14 AR-15, unos 15 AK-47 y dos rifles de sniper, rifles de francotirador. Roslan García es el propietario de la tienda Miami Shooters Supply en el 2305 del noroeste y la calle 20. El pasado 19 de noviembre, cámaras de vigilancia dentro de la tienda capturaron a un sospechoso que trasladaba una bolsa grande hacia un camión y que contenía decenas de rifles de asaltos robados, incluyendo AR-15s y AK-47. García tiene otra tienda de armas muy cerca, Big Brothers Pong and Gun, y desde aquí nos muestra las armas que se llevaron. Cuando García halló la tienda vacía, envió un mensaje de texto a sus empleados informándoles del robo y preguntando si alguien sabía algo al respecto. Llamamos a la policía y en lo que la policía está de camino le mandamos un texto ahí y le preguntamos, Roslan García dice que su preocupación en este momento es que los rifles de asaltos robados terminen en la calle, vendidos en el mercado negro. La mayor preocupación aquí es que esas armas no caigan en manos equivocadas. Esa es la mayor preocupación, no solamente para mí, sino debiera ser preocupación para todos ahora mismo en Miami. Gracias. 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 Gracias.